Damos paso a la siguiente entrevista aquí en Unoticias con José Cabrera Zurita, consejero del Consejo Nacional Electoral, para hablar sobre las elecciones generales 2025. ¿Qué tal, consejero? Buenos días, bienvenido a Unoticias. Buenos días, buenos días a la ciudadanía. Gracias por la oportunidad de dirigirme al país e informar el avance del proceso electoral. Estoy a las órdenes. Por supuesto, consejero, le saluda Estefany Granja y empezamos preguntándole cómo queda el calendario electoral, ¿cómo es este periodo de inscripción de candidaturas? ¿Cuál es el listado oficial? Bueno, gracias, Estefany. Sí, en este momento ya nos encontramos en el proceso de la calificación de las alianzas cuya inscripción ya terminó. Hasta el momento se han registrado 59 alianzas, 40 se han validado, una se ha rechazado y 18 están en revisión. A nivel nacional hay una sola alianza que se ha registrado, el resto son provinciales. Posteriormente a este hito se encuentra la inscripción de candidaturas que va desde el viernes 13 de septiembre hasta el miércoles 2 de octubre. Posteriormente, la ciudadanía, las organizaciones políticas tienen derecho a impugnar, apelar ante el Consejo Electoral o ante el Tribunal Contencioso Electoral. Por esa razón, en el calendario electoral se encuentra establecido que el lunes 30 de diciembre será la fecha tope para dar el listado oficial de candidaturas inscritas. Si es que no existieran estos recursos de impugnación y apelación, se podría adelantar esta fecha, pero por el momento continúa con el lunes 30 de diciembre para la publicación de los candidatos y candidatas. Así avanza el proceso electoral. El día 11 estaremos haciendo la convocatoria oficial al proceso electoral y entramos ya a la recta final. Así es, y todas estas fechas igual están dentro de la página oficial del CNE para que puedan revisarlas. Por otro lado, consejero, muchas personas piensan que ya son 16 los candidatos presidenciales, sin embargo, pues no necesariamente quienes aceptaron la candidatura se tienen que inscribir. Bueno, en este momento podríamos decir que son 16 precandidatos y candidatas. En cuanto se inscriban y el Consejo Electoral descalifique, entonces sí, ya tendremos los candidatos y candidatas definitivas. En este momento se podría decir que son precandidatos. Claro, o sea, ellos igual pueden desistir de esa candidatura. Sí, es el resultado de la democracia interna, pero ellos por cualquier circunstancia pueden desistir, no pueden inscribirse, o simplemente al inscribirse no están cumpliendo con los requisitos, o están involucrados en inhabilidades, entonces tendrían que solucionar los problemas, etc. Entonces, cuando ya el Consejo Electoral ha calificado las candidaturas, recién ahí se puede decir que ya son candidatos o candidatas. Bien, consejero, dentro de todo este proceso han suscitado algunas situaciones, ¿no? Por ejemplo, que Verónica Silva, binomio de Pedro Granja, Partido Socialista Ecuatoriano, consta como fallecida. ¿Por qué se da esto y cuál sería la solución? A ver, gracias por su pregunta, Stephanie. La Constitución de la República indica que el Consejo Electoral debe armar el registro electoral y posteriormente el padrón en base a la información que el registro civil nos proporciona. En el registro civil, la señora consta fallecida en noviembre del 2022. Ha pasado el proceso de seccionales, muerte cruzada, consulta popular y la señora no ha hecho ninguna reclamación hasta el 30 de julio del 2024 en que incluso el registro civil le vuelve a dar su cédula. Sin embargo, nosotros el 15 de julio cerramos el padrón electoral. El 30 de julio, el registro civil le devuelve la cédula. Por lo tanto, en el registro electoral del 2024, está constando como fallecida. Nosotros, como organismo administrativo, no podemos modificar la información que nos entrega el registro civil. El registro civil ha indicado que está investigando qué fue lo que sucedió, pero no tenemos ningún documento, aparte que el de la señora que pide que se le quite el estatus de fallecida. Entonces, ¿qué le pusieron en el registro civil? No el consejo electoral. Lo puso el registro civil. Entonces, es un problema que se suscitó en el registro civil en noviembre del 2022. No es problema de que en el padrón del consejo electoral ha cambiado el estatus. Nosotros lo que sí hacemos es, de la información que nos entrega el registro civil en cuanto a la depuración, es que las personas, el registro civil nos entrega la totalidad de la información. Entonces, las personas que están con estatus de fallecida no pueden entrar al registro electoral. Las personas que están menores de 16 años no pueden entrar al registro electoral. Entonces, eso es la depuración, pero no es que nosotros, como consejo electoral, podemos modificar la información que nos entrega el registro civil. En ese momento estaríamos cometiendo hasta un acto ilegal, un acto penado por la ley, el modificar la información. Consejero, en el caso que no se resuelva... El problema que se da es en el registro civil. Consejero, en el caso que no se resuelva, entonces el Partido Socialista tendría que buscar otro binomio. Sí, ellos tendrían que buscar otro binomio. Nosotros no podemos modificar la información. No se da el problema en el Consejo Electoral, sino en el registro civil. En el año 2022. Bien, y también parte de todo este proceso, dentro del CNE, este lunes 9 de septiembre, las autoridades recibieron la visita de la misión exploratoria de la Unión Europea. ¿Qué aspectos del entorno electoral, político, están siendo analizados por parte de la misión exploratoria? Bueno, la misión, por los procesos que hemos llevado, la Unión Europea ha considerado volver, luego de más de 15 años, como observadores de un proceso electoral en el país, gracias a que han podido observar que el país respeta, en este caso, el Consejo, la función electoral respeta la decisión del país. Ellos nos han expresado que tienen que ver varios temas para la factibilidad de que pueda regresar la Unión Europea, como es el principal, el tema de seguridad, el tema de que se respete la decisión del pueblo. Son temas que ellos van a analizar en cuanto a la democracia de nuestro país, en la que corresponde al Consejo Electoral, tendrán las puertas abiertas, como tienen los otros organismos electorales, a todas las áreas, incluso se están coordinando ya reuniones con todas las áreas operativas del Consejo Electoral, conjuntamente con esta misión adelantada de la OEA, para que estén informados de todo el proceso electoral, calendario, los hitos, qué temas ya han pasado, qué procesos están por realizarse. También sé que van a tener reuniones con el Ministerio del Interior por el tema de seguridad. Entonces, creo yo que sí será posible que nos acompañen esta vez la Unión Europea, también con sus observadores. Consejero, eso es por parte de los observadores. Y en cuanto al voto telemático en el exterior, en las elecciones anticipadas 2023 se impulsó este proyecto, pero no dio resultados. ¿Qué se está haciendo para corregir estos errores? Bueno, recordemos que en el proceso de muerte anticipada apenas teníamos 90 días para ejecutar el proceso electoral. Hay solo dos artículos en el Código de la Democracia sobre la muerte cruzada, que es la convocatoria en máximo en siete días, y la ejecución del proceso electoral en menos de 90 días. Es un proceso que se lo lleva con un año de anticipación, pero en la ley estaba eso y teníamos que cumplir. No alcanzábamos a enviar los kits electorales alrededor del mundo y se tomó la decisión de realizar el voto telemático, para lo cual se contrató una empresa. Esta empresa falló, no solo falló al Consejo Electoral, le falló al país. En la parte económica no ha perdido el país, se recuperó, pero sí el daño a la democracia no se le podrá reparar. En la segunda vuelta que ya teníamos la lista de candidatos y el tiempo, lo hicimos de manera presencial, sin ningún inconveniente. En este proceso electoral del 2025 no se ha tomado en cuenta, el voto telemático será de forma presencial que los compatriotas en el exterior puedan ejecutar su derecho al voto. Por lo tanto, el voto telemático no será tomado en cuenta para este proceso electoral, posiblemente para el futuro, porque en este proceso no se ha presupuestado y tampoco no se ha hecho ningún análisis para contratar una empresa con experiencia que haga el proceso electoral. Consejero, ¿y de qué forma el CNE piensa controlar la campaña en redes sociales en estas elecciones? Bueno, las redes sociales, el contenido en redes sociales no podemos controlar, se encuentra en la ley especificado, los medios de comunicación habilitados son medios radiales, escritos, televisivos, vallas publicitarias y medios digitales que no son redes sociales, eso se encuentra en la ley. Hay un pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral que crea jurisprudencia sobre el control del contenido en las candidaturas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, proceso que será para el 2027. Ahí sí, el Tribunal Contencioso Electoral pide que se realice el control de contenidos en redes sociales. En este proceso electoral no está el control de contenidos en redes sociales. Bien, consejero, gracias por esa aclaración y también para ir finalizando, pues, ¿de qué forma se va a distribuir la promoción electoral entre las alianzas y también las organizaciones que no se hayan aliado? Bueno, el presupuesto para las alianzas se realizó, digamos, para todo lo que es el proceso electoral, se hizo una proyección para poder informar al Ministerio de Finanzas que puedan realizar también ellos su presupuesto, se realizó una proyección aproximadamente de 13.700.000 dólares. El presupuesto definitivo lo daremos cuando estén ya calificadas las candidaturas, porque depende del número de candidaturas que existan, pero eso lo daremos de la información al país en cuanto ya estén definidas cuántos candidatos por cada dignidad habrá. Bien, consejero, estaremos al tanto, pues, de toda esta información. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Unoticias. Esperamos tenerlo en una próxima ocasión. Gracias a ustedes. Siempre a las órdenes y que tenga un buen día. Así es, ahí estuvimos con José Cabrera Zurita, consejero del Consejo Nacional Electoral, hablando un poco sobre las elecciones 2025.